6 cosas que hay que saber sobre los guionistas de la serie del Señor de los Anillos de Amazon. El artículo venía a colación de que, y leo, los espectadores todavía no han visto ningún trabajo acreditado de J.D. Payne y Patrick McKay, por lo que muchos fans todavía se preguntan quiénes son estos tipos que nos van a llevar de vuelta a la Tierra Media. Bueno, de hecho, hablando de trabajos no acreditados, tanto Payne como McKay parece que trabajaron en el guión de Star Trek Beyond, pero su labor aparece como uncredited, no acreditada, es decir, que ni siquiera salen en los créditos de la propia película, lo que suena más a que la pareja estaba de relleno en una sala de un equipo de guionistas que a gente capaz de liderar un proyecto audiovisual de gran envergadura. Además de los Anillos de Poder, parece que como mucho han trabajado en guiones preliminares de producciones que no se sabe bien si están en marcha, y en algunas producciones mormonas. El artículo de Rotten Tomatoes menciona los siguientes puntos que debemos conocer sobre McKay y Payne. 1. Ganaron una fuerte competencia por el trabajo del Señor de los Anillos. Apuesto a que ganaron porque fue el proyecto que más casillas logró marcar en el manual de juego de la compañía en materia de diversidad, equidad e inclusión. 2. Tienen experiencia en franquicias. La cual, como hemos visto, se reduce a un guión preliminar no acreditado de Star Trek Beyond. Toma experiencia. Esto se parece al típico hinchamiento de currículum. 3. Payne es un mormón practicante, lo que se relaciona con Tolkien. Eh, vamos a ver. Aquí es donde nos detenemos. Los otros tres puntos dan igual ya, ¿vale? Payne concedió una entrevista a mormonartist.com en 2014 para hablar de su fe y su carrera como guionista. Los textos de Tolkien se relacionan a menudo con la iglesia mormona, ¿eh? Así que quizás pueda aportar ese ángulo a la serie. Pues no nos están diciendo aquí que la serie puede que esté contaminada de teosofía mormona. Sigue el texto. Durante la universidad, Payne sirvió en una misión en Roma. Fue allí donde se enamoró realmente de contar historias. Mientras estaba en Italia en las horas, días y meses de interactuar incesantemente con miles de personas, me obsesioné con el poder de la historia, dijo McKay a mormonartist. Por supuesto, muchos han citado paralelos religiosos entre la obra de Tolkien y el mormonismo y otras religiones. Dado que el show no se adaptará directamente del libro, quizás Payne tenga la oportunidad de establecer nuevas conexiones entre la religión en nuestro mundo y en el mundo de la Tierra Media si así lo decide. Bueno, la pregunta es, ¿ha sido así? ¿Han conectado en los anillos de poder la religión de nuestro mundo, que se ve que es el mormonismo por defecto, con la religión de la Tierra Media? También vemos que mencionan su condición de mormones practicantes. ¿No os resulta llamativo que tanto IMDB como Rotten Tomatoes consideren particularmente importante explicitar esto? Si consultáis la página de IMDB de cualquier director de cine o televisión, ¿veis que se haga alusión a sus creencias religiosas por defecto? ¿Por qué es tan importante en el caso de McKay? ¿Será porque, como propongo en esta tesis, los anillos de poder han sido una plataforma para ejercer su proselitismo mormeo? ¿A quién en todos estos años de leer Tolkien se le ha ocurrido escribir un fanficción de Galadriel Sauron? Yo te diré a quién, a los mormones. No puedo evitar pensar que el hecho de que todos los elfos varones, incluso los extras, excepto Gil-Galad, tengan el pelo corto, tiene algo que ver con que los showrunners sean mormones. También tiene que ver el hecho de que Sauron no pueda ser un elfo buenorro con mechones largos y exuberantes, que se acerca al joven Celebrimbor y los seduce durante mucho tiempo, hasta que finalmente Celebrimbor es traicionado, porque puede dar vibras gay. Creo que el hecho de que las sirvientas elfas sean todas mujeres con velo y que no hablan, también tiene que ver con que los showrunners sean mormones. Los dos directores de la serie son unos mormones patéticos en su pequeña secta de escritores de dos miembros. ¿Qué demonios es eso de compañeros de escritura? ¿Alguien está al tanto de esto? Sí, eso es algo que también me llamó la atención. Estos tipos llevan presuntamente colaborando desde que, según cuentan, dirigieron juntos una obra de teatro en el high school, y sin embargo eran unos absolutos don nadie hasta que los pusieron al frente de los anillos de poder. ¿Colaborando haciendo qué exactamente? ¿Cuáles son sus logros? Sé que no soy el único, porque mi esposa me señaló la caminata de carretas de los pelosos, ni siquiera se me había ocurrido a mí. Interesante, sí, los pelosos, esas criaturas mezquinas y cañijas, se las pasan migrando tirando de carretas de mano, como los mormones en sus éxodos. Esto de tirar de la carreta en los éxodos es algo que los mormones han fetichizado, hasta el punto de que cantan himnos sobre ello, y hacen que sus hijos se disfracen y los representen en los campamentos de verano. Estos pelosos parecen un clan polígamo, son en su mayoría mujeres, solo dos tipos mayores rodeados de mujeres, y son súper reservados. En las comunas mormonas los jóvenes suelen ser expulsados una vez que alcanzan la mayoría de edad. Mi opinión es que esos jóvenes pelosos desterrados, terminaron asentándose y se convirtieron en hobbits más normales, dejando sus raíces polígamas en el pasado. Vaya, polígamos como los mormones en el cielo, o como los mormones fundamentalistas en la tierra. Y en la fantasía de estos tarados, uno es más virtuoso y gana más papeletas para entrar en el cielo, cuantas más mujeres tiene. De ahí que se expulse con frecuencia a muchos varones jóvenes, por cualquier razón, para garantizar un sistema de poligamia sin competencia. ¿Será que no hay pelosos varones jóvenes por alguna razón similar? Vamos, los mormones normales, entre comillas, no los fundamentalistas. Esta declaración que me da un poquito de asco. En la actualidad, los miembros de la iglesia honran y respetan los sacrificios realizados por aquellos que practicaron la poligamia en los primeros días de la iglesia. Sin embargo, la práctica está prohibida en la iglesia y ninguna persona puede practicar el matrimonio plural y seguir siendo miembro. Vale, con la iglesia mormona hemos topado, amigo Sancho. Resulta que los fieles del pasado se veían forzados a realizar el sacrificio, sí, lo oís bien, el sacrificio de casarse con múltiples esposas. Sería el equivalente del siente a un pobre en su mesa en Navidad. Y volviendo al hilo de Reddit, Jobbispo dice que la serie es bastante aburrida y autocomplaciente, así que es bastante mormona. Sages with Actions le responde que, en la serie todos se comportan fatal. Deja que los escritores mormones deconstruyan a los hobbits y los conviertan en una secta que abandona a sus miembros más débiles para que mueran. A uno le cuesta imaginar alguna relación entre los apacibles, tranquilos, conservadores y a veces un poco gruñones y previsibles hobbits, con estos pelosos que parecen un culto destructivo, con rituales crueles combinados con una especie de ingenuidad entre infantil y creepy, rollo eco, new age, ludita, un poco rollo como veo en algunas imágenes de la serie, Book of Mormon. Mirad el vestuario, la ambientación, la gente. Mirad como las gentes de estos dos pueblos se ven distintas, precisamente porque son dos pueblos distintos. Veo aquí el casting muy cuidado. Bueno, ¿qué os parece? Veo la serie y os la comento, igual flipo en colores y os engancho porque es súper épica, y nos hacemos fans paganos de Moroni y Mormón, los nefitas, y destronamos a Tolkien para poner a Pepe Smith en su lugar, en la iglesia de los santos de los últimos días, en la que muestra cuadros mormones y los compara con la serie. Belfos, con peinados masculinos conservadores, con gomina, y ángeles con túnicas blancas. Fijaos también en estos ángeles del fondo, mirad su cabello. Albranz, con blusa y brazalete romano, como esta representación de Mormón, el padre de Moroni, vemos que los sirvientes son todas sirvientas, cuya identidad o relevancia es anulada con un velo. Cuanto más intento comprender la ideología puesta en juego en la serie, más confusa y deshonesta me parece. ¿Walk? No, no me lo parece del todo. Lo que me parece es que han intentado cumplir por la mínima las prescripciones del manual de Amazon en materia de diversidad, equidad e inclusión, sin pisotear demasiado los elementos de ideología mormona puestos de seguro en juego en la serie. Por eso la inclusión se siente tan random. Una comunidad de pelosos cerrada y conservadora, pero que parece un anuncio de Benetton, un solo elfo negro en toda la serie, el barco de los, entre comillas, elegidos, lleno de prácticamente solo elfos caucásicos rubios, que van al cielo, Valinor, atendidos por mujeres serviles. Ahí vemos un poco el tratamiento de la igualdad, que se nos vende superficialmente con la idea de poner a las mujeres en posición de poder. Pero, ¿qué vemos en realidad? Vemos a la heroína Galadriel con un arco moral en constante descenso, desde que su motivación es la venganza, hasta que, en el mismísimo final de la temporada, cruza el primer círculo del infierno al ocultarle a Celebrimbor y Elrod, la verdadera naturaleza de Halbrand. Vemos a Disa, la esposa de Durin, poniéndole en contra de su padre con la intención de hacerse con el trono. Vemos a una reina, Miriel, tan inepta como para llevar a una muerte probable a un grupillo de chavales sin experiencia en una misión pobremente planificada. Pero, ¿qué clase de inclusión o de igualdad reales puedes esperar de una producción orquestada por unos showrunners que practican una fe inherentemente racista y misógina? Y ojo, yo soy de la opinión de que está bien que los elfos de una misma raza se vean todos parecidos porque les da coherencia como especie en un mundo de fantasía. Por ejemplo, estos son elfos Noldor. Arondir, sin embargo, es silvano, pero sus compañeros silvanos, como Medor o Redion, no se ven como él. Habría sido interesante poner más silvanos como Arondir para tapar un poco la inclusión random. El caso es que, en los Anillos de Poder no sabemos cuáles son las reglas del juego de la inclusión, porque no para hacer presidir ninguna suerte de coherencia, sino, como decimos, cumplir con unas prescripciones y marcar las casillas correspondientes. En este sentido, entre los comentarios de mi canal me encuentro este intercambio de mensajes que plantea el foco de esta discusión desde una perspectiva con la que básicamente estoy de acuerdo. Cuando un personaje sale de viaje de una tierra de gente de raza blanca y llega a una tierra de gente de raza negra, no hace falta aclarar nada. Ya te imaginas que ha viajado a otro continente. Pero cuando en todas partes hay la misma mezcla de razas, es imposible imaginar que el personaje ha viajado muy lejos. A ver, además de pequeñecer el mundo y restarle épica, te sacan de golpe de la inmersión fantástica. Ver como la Tierra Media parece correspondiente al atentado contra Tolkien cometido por los anillos de poder, no tenga que ver con el lore, personajes, líneas temporales, acontecimientos o cambios estéticos, sino con el relativismo moral que resuma la serie por todos lados. Esto es quizá lo más anti-Tolkien de la serie. A Galadriel le dice a su hermano que ha de volver a tocar la oscuridad, como hace al adoptar la motivación de la venganza. También nos humanizan a Hadar y a los orcos. ¡Gracias!